No podemos hacer algo por las almas, sin antes armar primeramente nuestra alma. No podemos hacer algo por un alma, no podemos amar un alma, sin antes amar nuestra alma. No podemos bendecir un alma, si nuestra alma primeramente no ha sido bendecida. Por eso la Biblia dice, en Gálatas capítulo 5 verso 14, ese es uno de los más grandes mandamientos, incluso cuando cumplimos ese mandamiento, cumplimos toda la ley. Puedes hacer 40 días de ayuno, puedes dar 30 horas, puedes dar tu vida, incluso puedes regalar todo lo que tienes a una persona. Y si tú no tienes amor en tu corazón, si tú no te amas a ti mismo, verdaderamente en el mal de lo haces, en vano lo haces. Por eso, cada vez que nosotros le predicamos las almas, tenemos que saber que nosotros, nosotros tenemos un alma, que Jesús pagó este precio por nosotros. A veces nos preocupamos por cosas pasajeras, por la vanidad, por los placeres que te ofrece este mundo. Como digo claramente en el drama, el mundo te ofrece muchas cosas. El mundo te ofrece los vicios, te ofrece placeres, te ofrece fama, te ofrece dinero. Pero la Biblia me dice a mí, que de qué vale yo haberlo ganado todo. De qué vale ganar todo, de qué vale. Si al final mi alma entonces se va a perder. Si al final Satanás se llevará mi alma. Por más fuerte que se oiga es así, es claramente, todo mismo aquí nos fue un relajo. Cuando seguimos los placeres del mundo, cuando seguimos los deseos de la carne, verdaderamente nuestra alma corre peligro. Nuestra alma corre peligro. ¿Por qué corre peligro? Porque mientras más estamos en vicio, mientras más estamos envueltos en los placeres del mundo, más Satanás tiene ventajas sobre nosotros. Más los vicios tienen ventajas sobre nosotros. Más llega la idea negativa a nuestra mente. Tenemos que saber que Jesús murió por nosotros. Fue para salvar nuestra alma. Para librarlo de la condenación. Para librarlo de los lazos del enemigo. Jesús lo hizo libre. Jesús lo hizo libre. Jesús lo hizo libre. Para poder libertar a otros. Jesús te hizo libre. Para que quede liberación donde hay cautiverio. Solamente Jesús puede hacerlo. Solamente Jesús puede hacerlo. No hay nadie, nadie que pueda hacerte libre. No hay nadie, nadie que pueda hacerte feliz. No hay nadie que pueda darte amor. Pero solamente Jesús da paz. Solamente Jesús da paz. Y no da la paz como el mundo la da. No da la paz como la da Satanás. Porque quizás Satanás puede dejarte tranquilo en un momento. Pero después llegan los momentos de depresión. Llegan los momentos donde te quieren quitar la vida. Llegan los momentos donde entiendes que nada tiene sentido. Llegan los momentos donde te fuere de malcriado con tu mamá. Llegan los momentos donde tú no hayas que hacer. Y dicen, no, yo no sirvo para nada. No, no, yo estoy aquí en este mundo de balde. No, no. Verdaderamente, aunque tengo fama. Aunque tengo dinero. Aunque tengo novio. Aunque tengo todo lo que quizás. Mi mente necesita. Mi mente necesita. Me hace falta algo. ¿Sabe que te hace falta? Te hace falta Jesús. ¿Sabe que te hace falta? Te hace falta Jesús. Porque solamente Jesús puede llenar los espacios vacíos. Si solamente Jesús puede hacerte libre.